Claro que sí, buenos días a toda la comunidad facatatibeña. Nos encontramos hoy acá en el barrio Zambrano, más exactamente en el lote de terreno que hay en la calle Octava con Carrera 13. La Secretaría de Gobierno desarrolla dentro de sus programas un programa llamado Barras por la Paz. Este programa está conformado por los integrantes de las mal llamadas Barras Bravas, que en realidad son personas que sienten alguna afición por un determinado equipo. Ellos están unidos acá, la Barra de la América, la Barra de Nacional y la Barra de Santa Fe, apoyándonos con el tema de la recuperación de este lote, de hacerle una limpieza. Tenemos una compañía del ejército que vinieron con máquinas de podar pasto y obviamente con la comunidad, la Junta de Acción Comunal del barrio Zambrano, que fue quien realizó y quien inició la petición para hacer esta labor. Bueno, director, hemos visto muchos avances en temas de seguridad aquí en Facatatibeña y los comerciantes y diferentes gremios del municipio han honrado su labor desde que usted está al frente del tema. ¿Qué decirle a la comunidad respecto a la situación de este lote baldío que muchas veces nosotros como medio de comunicaciones hemos recibido quejas de atracos, de personas indigentes? ¿Qué hacer con este terreno? Pues digamos que de eso se trata la gestión. O sea, la gestión que está haciendo la Junta Comunal y por intermedio de la Secretaría de Gobierno. Nosotros intervenimos sobre todo porque acá se presenta muchísima inseguridad. Tenemos la parte de atrás donde están esas piedras que es de pleno conocimiento, que es donde los habitantes en calle duermen. Entonces, una de las, por decirlo así, una de las maneras más importantes que queremos manejar este tema sin afectarlos a ellos es recuperando el lote, haciendo un sitio más limpio. La Junta de Acción Comunal tiene ideas de pasar un proyecto para realizar una cancha de fútbol. Entonces, pues son proyectos que se irán viendo con el paso del tiempo, pero por el momento lo que queremos es hacerle limpieza y bloquear la entrada para que los vehículos de tracción animal no sigan botando sus escombros como podemos ver acá en las cámaras. Bueno, director, entrando un poquito más a fondo del tema, cuéntanos un poco acerca de cómo va avanzando el tema de seguridad en Facatativá, qué planes se tienen, qué proyectos se tienen para incrementar el pie de fuerza y obviamente la seguridad de nuestros habitantes. Bueno, pues una de las acciones que se están realizando todas las noches es operativos conjunto con Policía Nacional y Ejército. Hemos estado patrullando en los distintos sitios donde la comunidad nos lo solicita, haciendo requisas, solicitando antecedentes, se han dado capturas, se han incautado armas blancas, se han incautado estupefacientes y pues de esta manera hemos contrarrestado muchísimo este flagelo. Bueno, seguimos trabajando con el tema de la carrera segunda, de las trabajadoras sexuales, el tema de los vendedores informales. Esta semana, por gestión del Capitán Celis, se le asignó al cuadrante del comercio que lo integra a Carlos Gordillo, una patrullera femenina, con el propósito de poder realizar las requisas a estas trabajadoras. Bueno, director, el saludo para toda la gente facatativa y decirles que desde la dirección de seguridad de nuestros municipios se están haciendo las cosas y se están gestionando. Sí, señor, muchas gracias. Desde acá y ustedes saben que la Secretaría de Gobierno y por supuesto la dirección de Ciudadana tienen las puertas abiertas para toda la comunidad.